Yo lo que te digo, Roy, es que el Diego está bien, que ni siquiera fue hospitalizado, porque ayer se dijo que había sido internado. De hecho, fue el propio Maradona que le comentó a su mujer que estaba bien. Tenemos el audio. ¿Querés escuchar el audio que le mandó a Rocío Oliva? Hola, mi amor. Acabamos de aterrizar en Moscú. Ni cardio respiratorio, ni inyección, ni nada. Al contrario. No sé de dónde sacaron que yo estaba con cosas de cardio, que me tuvieron que dar una inyección de adrenalina. O sea, me parece todo muy loco, muy estúpido. Aparte, para tirar una nota así, tenés que tener la posta. Así que quedate tranquila, mi amor. Y difundílo a todos lados en las 3 de la mañana. ¿Qué hora? 3 de la mañana. 3 de la mañana, que estamos llegando a Moscú. De vuelta. Y sin ningún problema. Y sin alcohol, y sin ninguna historia importante.